Ahorita regaló otro, ¿qué siguió con el joven? El Chapin, uno de los numerosos libros que tengo. Mira, tiene una baraja. ¿Ustedes qué les gusta? ¿Vos que tenés barajas? ¡Ay, guácate! Mira, entonces uno podía armar a Chapin. Este es un soldado que uno compraba por pedacitos. El vestido, la cabeza, el sombrero, el fusil. Yo soy médico de protección, soy anestesiólogo. Y hace muchos años me estoy dedicando a atender a los pacientes que están en fase terminal y a los que sufren dolor por cáncer. Pero yo trato de crear un ambiente agradable en mi consultorio. Y todos mis pacientes familiares siempre van a ver fotografías de Chapin. Tengo ocho o diez más las que me han regalado los pacientes. La risa también los transporta a momentos mejores que le dan una logística a su existencia y les ayuda a encontrar el sentido existencial. Mira cómo era distinto a Chapin, mira. Era un niño, así lo ves de sombrero. ¿Vos tenés un sombrero de estos, cierto? A los Chapin. A los Chapin es muy importante porque me ha enseñado mucho del cine y es a través de Chapin como yo aprendí, cómo se elaboran las películas, cómo es el lenguaje. Y fuera de eso era un niño de la calle que vos le diste y presentaste en el colegio, ¿cierto? Y sin tener, sin pasar por el colegio llegó a tocar el violín, el cello, el piano. A dirigir las películas. En la historia del cine, que es el arte del siglo XX, Chapin es uno de los creadores del lenguaje cinematográfico. ¿Cuál te gusta más? Sí, sí. Pero acordate vida de perros, ¿cuál te acordás más? ¿Te acordás? De los tiempos modernos. Tiempos modernos, sí. Sí, sí, sí. Y mostrarle, mostrarle el zootropo, trae el zootropo para que lo vean. Cuéntame que ese aparato es ese. Un zootropo. Un zootropo. Y era para ver... Películas. O sea, era así. Eran películas corticas y era para ver cómo se movían las figuras. Entonces, antes de que empezara el cine, este es uno de los orígenes del cine. ¿Por qué te gusta Chapin, hombre? Porque Charro. ¿Por Charro? Porque te hace reír. ¿Y por qué qué? Porque le gusta mi abuela. Y a mí me gusta que ustedes sepan que fue el mejor artista que vio el siglo XX. ¿Por qué? 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 Hacía películas enteras, las terminaba y no le gustaba y volvía y las hacía. Entonces, por eso peleaba con los artistas, porque no le aguantaban el ritmo de trabajo. Pues que... Chapin tiene muchas... por donde lo coja uno. Y otra cosa curiosa de Chapin era que la única parte bonita, la única parte bonita del estudio, era la de la primera artrista, la bonita. De resto eran unos cuchitriles ahí, porque él era más bien un poquito amarrado en su vida personal. Inclusive el perro que era un artista era el que cuidaba la entrada del estudio. ¡Mira los zapatos! ¡Mico! Critica la religión, el negocio de algunos prelados, critica la política. Fuera de eso se enamoraba de gente muy joven de las niñas, tuvo muchos escándalos, tuvo muchos hijos. Y todas las películas, todas las películas siempre han sido o son un homenaje al papá y a la mamá. Chalot es el mito que permanece en la historia, en la humanidad a los Dickens, pero Chapin pasa al olvido por ser el personaje que lo creo. Entonces hay una diferencia. Todo el mundo va con Chalot, que es el mito. A mí me gusta estudiar lo que hay detrás del mito, que es Chapin, por eso es muy interesante.